Oh, I look good in this Versace dress Te digo, oh, tengo el día libre, ¿qué quieres hacer? Y es que cada vez que subo historia en mi perfil, tú te quedas pegado Y ese tatuaje que me hice al verano pasado Te tienes loco, y eso no es poco pa' ti Te tienes loco, porque no vienes aquí A las tres si quieres por mí pasa ¿Qué vamos a hacer? Ven aquí Sin venir a saber lo que pasa, todo pasa Un paso de entregarlo todo, todo por amor 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 Cuando te miro se para el tiempo ¿Cómo te explico? Si no estás aquí, lo que sientes también lo siento No hablemos más, pegamos a actuar Un paso más de darlo todo Será normal, será normal que solo quiero de ti Disimularlo todo, no hablemos más, pegamos a actuar A las tres si quieres por mí pasa ¿Qué vamos a hacer? Ven aquí Si me miras a ver lo que pasa, todo pasa Un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor Oh, I look good in this Versace dress Te digo, uh Tengo el día libre, ¿qué quieres hacer? Ya que cada vez que subo a story en mi perfil Tú te quedas pegado Y ese tatuaje que me hice El verano pasado Te tienes loco Y eso no es poco pa' ti Te tienes loco Porque no vienes aquí A las tres si quieres por mí pasa ¿Qué vamos a hacer? Ven aquí Si me miras a ver lo que pasa, todo pasa A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor Cuando te miro se para el tiempo ¿Cómo te explico? Si no estás aquí lo que sientes también lo siento No hablo de entregarlo todo, todo por amor Si me miras a ver lo que pasa, todo pasa A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor Ooh, I look good in this Versace dress Te digo ooh Tengo el día libre, ¿qué quieres hacer? Ya que cada vez que subo estaría en mi perfil Tú te quedas pegado Y ese tatuaje que me hice al verano pasado Te tienes loco Y eso no es poco pa' ti Te tienes loco ¿Por qué no voy a andar aquí? A la que si quieres por mí pasa ¿Qué vamos a hacer? Ven aquí Si me miras a ver lo que pasa Todo pasa A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor Cuando te miro se para el tiempo ¿Cómo te explico? Si no estás aquí lo que sientes también lo siento No hablemos más, pero y vamos a actuar A un paso más de entregarlo todo Será normal que solo quiero de ti Disimular no sale poco Y es que por poco digo que vengas aquí A la que si quieres por mí pasa ¿Qué vamos a hacer? Ven aquí Si me miras a ver lo que pasa Todo pasa A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor Ooh, I look good in this Versace dress Te digo, ooh Tengo el día libre, ¿qué quieres hacer? Ya que cada vez que subo story en mi perfil Tú te quedas pegado Y ese tatuaje que me hice al verano pasado Te tienes loco Y eso no es poco pa' ti Te tienes loco Porque no vienes aquí A la que si quieres por mí pasa Lo que vamos a hacer, ven aquí Si me dirás, sabes lo que pasa Todo pasa A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor Cuando te miro se para el tiempo ¿Cómo te explico? Si no estás aquí lo que sientes, también lo siento No hablemos más, pegamos a actuar Un paso de entregarlo todo, todo por amor Será normal que solo quiero de ti Disimular, no sale poco Y es que por poco digo que vengas aquí A la que si quieres por mí pasa ¿Qué vamos a hacer, que vamos a hacer, que vamos a hacer Ven aquí Si me miras, sabes lo que pasa Todo pasa A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor Oh, I look good in this Versace dress Te digo, oh, tengo el día libre ¿Qué quieres hacer? Ya que cada vez que subo historia en mi perfil Tú te quedas pegado Y ese tatuaje que me hice el verano pasado Te tienes loco Y eso no es poco pa' ti Te tienes loco Porque no vienes aquí A las tres si quieres por mi pasa ¿Qué vamos a hacer? Ven aquí Si me dirás, ¿sabes lo que pasa? Todo pasa A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor Cuando te miro se para el tiempo ¿Cómo te explico? Si no estás aquí lo que sientes también lo siento No hablemos más, pero vamos a actuar Un paso más de darlo todo Será normal que solo quiero de ti Disimular, no sale poco Y es que por poco Digo que vengas aquí A las tres si quieres por mi pasa ¿Qué vamos a hacer? Ven aquí Si me miras, ¿sabes lo que pasa? Todo pasa A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor Ooh, I look good in this Versace dress Te digo, ooh Tengo el día libre, ¿qué quieres hacer? Y es que cada vez que subo a story en mi perfil Tú te quedas pegado Y ese tatuaje que me hice al verano pasado Te tienes loco Y eso no es poco pa' ti Te tienes loco ¿Por qué no vienes aquí? A la que si quieres por mí pasa ¿Qué vamos a hacer? Ven aquí Sin venir a saber lo que pasa Todo pasa A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor Cuando te miro se para el tiempo ¿Cómo te explico? Si no estás aquí lo que sientes también lo siento No hablemos más, pero y vamos a actuar Un paso más de darlo todo Será normal Será normal que solo quiero de ti Disimular No sale poco Y es que por poco Y es que por poco digo Que vengas aquí A la que si quieres por mí A la que si quieres por mí pasa Un paso de entregarlo todo, todo por amor Música Música Uh, I look good in this Versace dress Te digo, uh, tengo el día libre, ¿qué quieres hacer? Y es que cada vez que subo story en mi perfil tú te quedas pegado Y ese tatuaje que me hice al verano pasado Te tienes loco, y eso no es poco pa' ti Te tienes loco, porque no vienes aquí A la que si quieres por mí pasa ¿Qué vamos a hacer? Ven aquí Sin venir a saber lo que pasa Todo pasa A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor A un paso de entregarlo todo, todo por amor Cuando te miro se para el tiempo ¿Cómo te explico? Si no estás aquí lo que sientes también lo siento No hablemos más, pero vamos a actuar Un paso más de entregarlo todo Será normal que solo quiero de ti Disimular, no sale poco Y es que por poco digo que vengas aquí A la que si quieres por mí pasa ¿Qué vamos a hacer? Ven aquí Si me miras a ver lo que pasa Todo pasa